Mi experiencia en la vacunación realmente fue muy buena. Yo llegué al centro de salud en la mañana, atendido por profesionales. Me picaron aquí, no sentí nada. Solo me dijeron que si tenía alguna indicación, alguna reacción, pues tomaron una pastilla. Llegó la noche, se me subió un poquito la temperatura, tomé plaza de tamor y se me fue de volada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Sánchez, tengo 30 años de edad. Y recientemente, el día viernes, me vacuné contra el COVID-19 en el módulo de la Colonia Patria Nueva. La atención fue buena, el personal que integra la brigada nos dio toda la información, cómo tratar en caso de tener algún síntoma, cuál vacuna, cuál dosis nos estaban administrando. Fue buena la atención, repito, fue bastante fluido, bastante concurrido. Y me vacuné porque realmente es importante cuidar de mi salud. Reacción como tal, solo tuve dolor en el brazo de donde aplicaron la dosis. Y ya, no presenté ningún otro síntoma. Durante el fin de semana después de la aplicación, tuve malestar en el brazo, dolor fuerte. Me subió la temperatura, tuve febrícula a 37.4, 37.5 toda la noche del día sábado. Ya por el día domingo amanecí como con mucho dolor de cabeza, como si me hubiera dado una gripe muy muy fuerte, dolor en el cuerpo en general. Pero ya para hoy lunes ya amanecí mejor. O sea, sí tengo como el malestar en el brazo, pero ya es menos. Bueno, en mi caso la vacuna no me provocó ninguna reacción que me impidiera continuar con mi rutina diaria. Solamente un poquito de dolor en el brazo y un poquito de malestar al dormir, pero todo bastante bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana, tengo 35 años y acabo de acudir a vacunarme el día de ayer a las instalaciones de Cañahueca. ¿Qué reacciones tuve? Un poco de dolor de brazo, de cabeza y nada más. Los mismos doctores nos explican que si llegáramos a tener alguna otra complicación, podíamos tomar paracetamol o cosas así. Hola, soy Carolina, tengo 30 años. El día de ayer acudí al centro de vacunación del Teatro Hermanos Domínguez en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y la verdad es que las reacciones fueron mínimas. Tuve dolor de cabeza, fiebre y escalofrío.